algunas veces nos encontramos con el loco del pueblo esa persona que está en la calle que siempre está borracho o drogado y lo juzgamos sin conocer su historia esta historia que te voy a contar a continuación nos dejará en claro este tipo de ejemplos a mí me contó la mamá de mi ex la historia de un viejito loco de su pueblo ya cuando ella llamemos la moni era niña el cerillo era un hombre bastante viejo el pueblo era muy chiquito y él usualmente deambulaba haciendo trabajos por aquí y por allá pero siempre balbuceaba algo que nadie le entendía de vez en cuando el señor se iba a poner borracho y se agarraba platicando de puras incoherencias al aire pero de repente como que recuperaba la sanidad entre jarras y contaba su historia pero nadie lo escuchaba en una ocasión el padrastro de moni salió de noche de su casa junto con moni porque se les había salido una gallina del corral rápido la encontraron estaba sentada sobre un montón de tierra que no había estado ahí antes al levantar la gallina vieron el rostro del cerillo quien estaba enterrado bajo del montículo el padrastro y moni intentaron sacarlo de ahí pero el cerillo se negaba decía que lo estaban buscando le preguntaron que quien y él se aventó contando su historia el cerillo había nacido a principios de 1905 era el onceavo hijo de una familia de arrieros que aunque eran pobres no les iba tan mal todos los hijos eran varones y ayudaban a su anciano padre con el trabajo y por sus primeros años de vida el cerillo vivió feliz con su familia pero cuando él estaba a punto de cumplir los 10 años la revolución llegó a su pueblo primero se llevaron a seis de sus hermanos mayores después un año después llegó el ejército federal y se llevó a otros dos finalmente llegaron otros que también se decían revolucionarios y convocaron al pueblo a la placita central demandaron que el pueblo les donara a la causa pero toda la comida todos los animales todos los hombres jóvenes como leva y las mujeres jóvenes para que fueran enfermeras cuando el pueblo protestó y le aventaron piedras al supuesto teniente los soldados comenzaron a matar a toda la población sin distinción el cerillo y su familia intentaron huir pero los balazos pronto alcanzaron él en su hombro y a toda su familia en órganos vitales el cerillo quedó ahí hasta abajo de un pequeño montículo de sus familiares muertos por una bala en uno de sus hombros por tres días tuvo que aguantar el peso de sus familiares encima de él y de los disques revolucionarios que se tomaron turnos montando a su difunta madre vio también como los niños con los que jugaba pelota fueron colgados sin ropa y después de ser castrados también vio como violaron a las niñas que molestaban y después como los empalaron desnudas en picas que les atravesaban todo el cuerpo entrando por sus vidas por tres días no se movió a pesar de que empezaban a salir horribles líquidos de los difuntos familiares todo por miedo a que lo mataran al cuarto día se fueron los revolucionarios dejando los cadáveres para los pájaros el cerillo se esperó otros dos días para estar seguro de que no volverían después de otros dos días de estar enterrado en la pestilencia finalmente salió de abajo de los ya putrefactos y por pájaros ruñidos cadáveres de sus padres y hermanos como pudo los arrastró al cementerio y enterró terminando eso salió del pueblo y vagó por el campo y a cada otro pueblo que visitaba volvía a ver a los mismos horrores que vio durante sus cinco días más niñas más niños más pájaros comiéndose la carne de gente podrida y así como se perdió en el camino igual en el camino se le perdió la cordura al cerillo y es por eso que ya viejo de repente volvió a enterrarse en la tierra esperando que dios ya lo diera por muerto y se lo llevara al cielo pero eso no pasó muchos años después cuando moni ya no vivía en el pueblo el cerillo cumplía 100 años en su locura accidentalmente hizo enojar a un narquillo prepotente nadie sabe qué pasó después con el cerillo unos dicen que simplemente lo mataron en una parte remota del monte otros dicen que lo mataron y dieron a comer a los perros del narquillo mientras que otros aseguran que él mismo se enterró de nuevo en el panteón y el narquillo terminó el trabajo y mero en fin esa es una historia que moni ya de grande me contó yo soy alex ruiz esto es no dormirás más si te gustó por favor ayúdame a suscribirte a darle un like y no olvides compartir que pases buenas noches y que duermas bien si puedes